¡Mira y va arriba! ¡Manito 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 arriba! En vez de la victoria, Maduro ganó gracias a nuestra fortaleza, de las mujeres, el equipo de mujeres nos acompaña todas aquí. Estamos muy contentas y agradecidas por todo este pueblo, que todo este pueblo, y les comestimos hoy presentes, ¡Manito arriba! ¡Manito arriba! ¡Manito arriba! ¡Gracias Maduro, ya estamos continuos, te acordaremos hasta siempre! ¡Manito arriba! ¡Manito arriba! ¡Manito arriba! ¡Arriva! ¡Vamos! la organización de personas con discapacidad que ejercemos nuestro derecho como autogobierno acuérdense mucho